Porque si te das cuenta, los suelos son exactamente los mismos que los de... Pues... Está jodido Hola Hola Ah, vale Pero si O sea, pero tienes que poner cosas exactamente en esos cuadrados, ¿no? Eh... Sí. Espera, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Igual pueden ser plantas. ¿Las plantas? Eh... No sé, por poner algo... ¿Qué? A ver, voy a la zona a ver si hay algún tipo de planta. Vale, aquí sería una seta. Sería una rama, aquí sería... No. Porque aquí no hay... Hay plantitas en todos, menos el de piedra, pero entonces sería como, vale, ¿y cuál ponga aquí? ¿Una piedra? No. Vale, a ver, esas son las plataformas, ¿no?, del museo. Sí. Ahora estás mirando... ¿Dónde estás mirando? Estoy mirando tu retransmisión. Ah, vale. Sí. Sí. Estos son en el museo. Y yo dije, a lo mejor tiene que ver con el museo. ¿Cuáles son los ítems? En plan... Claro, pero es que solo puedes poner un ítem. Sí. 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 Hay unas piedras como redondas, supongo que eso ya lo habéis probado. Que tienen como a los animales ahí, ¿no? Las cosas esas redondas que tiene un jabalí y que tiene una pinza de cangrejo y tal, ¿eso lo habéis probado? Esos son los animales. Vale. En plan, cuando los capturas, se ven así. Ah, vale. En todo eso ya los habéis puesto. Vale. De hecho, es lo primero que probamos porque dije, coño, lo único que no se repite y que está claro que solo es uno es el tipo de animal. Ah... Vale, coño, estoy por mirar a ver si alguien ha hecho algo. No, lo estoy haciendo yo. Y no, ¿verdad? No. Lo siento. Eeeeh... Yo intentaría con los minerales, a ver qué tal. La verdad No, es que por ejemplo esta persona está muy, muy desavanzada Tú estás más avanzado que el resto Es que tú estás muy avanzado, cabrón Al final del juego, prácticamente Por eso Por cierto, ¿te acuerdas que dije que seguramente iban a hacer algún mod para hacerlo multi? Sí Pues sí que estaban trabajando en ello A ver ¿Puede ser que es donde apuntan los proyectores? A ver O sea, sé, me refiero Hay una mena de cobre, ¿no? ¿No? Lo de aquí ¿Lo del fondo hay una mena de cobre? ¿El proyector apunta a una mena de cobre? No sé, a ver... ¿Y esta que está apuntando a un árbol? Eh, sí. Oye, puede sonar estúpido, pero por probar. ¿Ese está apuntando a la rama esa rara que tienes ahí? Este está apuntando a un... Eh... Templo. No, pero mira las flores. Ah, los catuses. Claro, las flores son azules. ¿Y este? Espérate que hasta que... Es que hay algo ahí, pero no. Hay una casa. Aparte de la casa... ¡Una mierda! Eso te diría que lo probaste en aleatorio. Joder, pues hay pocos objetos como para hacer eso, eh. Yo, o sea... Lo que creo que voy a hacer es completar esto, todo. ¿Sabes? Porque me... Me huelo que estos dos... Este puede ser el gris y este el morado. Y no esos de... Y no los de arriba. Ah, pues también. De hecho, puedo... Puedo probarlo ahora. Porque entonces sería... En vez de este el gris... Este el gris. Necesito uno vivo. Necesito uno vivo. ¡No me lo mates! ¡Se lo va a matar, eh! ¡Qué no! ¡Ah, no! Lo capturas tú antes. A ver, entonces sería ese... El Sprite del cerdo cuando le vuelo me da una pena. ¡Wiii! ¿Qué cojones con esa... No voy a preguntar. ¿Qué pasa? Nada. La factoría esa que te han juntado. Ah, bueno. A veces pasa. Vale, a ver. Entonces. Cuando veas esta... Pobres cangrejos. Luego está este sitio. Que todavía no lo he explotado. Porque... Aquí va a ser la zona nuclear. No se la... No se la... La Ica está... Ah, bien. Vale, aquí tengo dos superordenadores. A ver. A la misión. No se distraigan. ¡Perdón! Vale. A ver. Entonces hemos dicho. ¿Dónde era? Vale. Vete. Este aquí. Ajá. Eh... Vale. No, cacha. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Me ha pasado mal. No, 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 no. Vale. Vale. Como has dicho. Y voy con retardo, pues me quedo tranquilo. No, no, no. Sí, estoy viendo a ver si hay alguno que su huevo no sea... O sea, sea verde. ¿Hay algún huevo verde? Mmm... Según mi gata, no. Hay un verde. Pues según mi gata, no. No quiero aceptar a los verdes. No quiero aceptar a los verdes. Pues lo peor es que es el único color que puede ver bien. Por eso. A ver. No te voy a engañar. Ya puedo aprovechar y mejoro las dos únicas mejoras que me faltan, ¿sabes? que sí que sí pero ya que estoy ya que estoy mejor y a ver soy un humano con cabeza de gusano por eso y no entender por qué no se mueve la gata la gata la gata Llega... ...es que no hay nada que hacer. Vamos a ir. ¿Vale? 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 No, vale, no. Vale. No entiendo, tío. Yo tampoco. Yo desisto hasta más adelante. ¿El seguimiento de la mano no? ¿Qué? No, estoy probando lo de... Lo de por qué cojones no va mi webcam. O sea, mi webcam va, pero lo que no va es el... Ah, ya, ya, ya. Eloy, ¿puedes echarme una mano? Que me ayudes con el tema de... Del pez del este. Del personaje. ¿Eh? Eh, pues el... El de esto, el... No me sale ahora. Ah, ah, ah. VTuber. El de VTuber. ¿Eh? Pues, ¿por qué no me va? ¿Que me ayudes? No. Ya lo he desinstalado y vuelto a instalar la aplicación. Que no se mueve el personaje. O sea, no se pone con la cámara. Vale, da igual. Bueno, oficialmente tengo todas las mejoras. Vale. 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 El sardés con ratejo Vale 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 Vale